La Oficina Antifraude Se puede personar en los centros de trabajo del ayuntamiento y pedir todo lo que necesite para realizar sus investigaciones. O sea, que le puede pedir a un trabajador que le deje entrar en su ordenador o directamente llevárselo. Acordaos de que ni son polis de verdad ni tienen una orden judicial, pero da igual, son... La Oficina Antifraude Imaginaos que a este trabajador no le hace gracia que se lleve en su ordenador. Pues que no se queje, que le pueden acusar de actitud hostil y entorpecedora. Y además, hacer público su nombre en la memoria de la oficina para que todo Madrid sepa que no quiso colaborar. Pero espera, espera, que aún hay más. Cualquiera puede presentar una denuncia de manera anónima para que le hagan una investigación. Y además, el comisario podrá decidir en cualquier momento hacer públicas las investigaciones que estén llevando a cabo. O sea, confiabilidad, cero. Y seguimos. Y es que la oficina puede hacer mucho más. Como por ejemplo, citarte para las famosas entrevistas personales a las que puedes ir acompañado de un abogado. Pero, ¿para qué necesito un abogado? Si esta oficina no tiene autoridad jurídica. ¿Qué pasa? ¿Que se van a saltar mis derechos? Es por lo que hemos llamado a estas entrevistas... Interrogatorios. Prepárate para cantar. Por estas razones, estamos en contra de esta oficina. Como ya llevamos en nuestro programa, queremos un órgano que desarrolle su labor con independencia de los partidos políticos. Formado exclusivamente por funcionarios. Queremos que luche contra el fraude y la corrupción. Y sobre todo, que no señale a los funcionarios ni les acobarde a la hora de realizar su labor. Te merece su madre mejor.